Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué barbaridad! ¿Qué les parecen los toros de Rancho San José, mis amigos? ¡Donel Mar Sánchez trajo puro metralla! ¡Échale un aplauso al maro! ¡Y también en este momento nos vamos a la vuelta! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tono! ¡Qué tono! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tonelaje! ¡Qué manera de martillar! ¡Matro! ¡Se le reventó la escuela! ¡Yo sabía que iban a volar tuercas y tornillos escuelas y rondanas! ¡Échale un aplauso al quinete! ¡Que no se montó en un aburro! ...de libertad a las piernas para poder atretarse el rostro, el costillero del circuito y vuelta! ¡Muanta vida! ¡Esta era impresionante de salir el circuito! ¡No regreso con el disparo! ¡Muanta vida! ¡Ese es el circuito del rostro! ¡Muanta vida! ¡Me amé! ¡Que amigos de la banda vaya preparando la música! ¡Ese es el Ahí está Beto, se van los cuerdos, se van al suelo, se van a las partes desde el campo. Amigos de la banda, vayan preparando la música sin la verdad. Ahí está Beto, se van los cuerdos, se van al suelo, se van a las partes desde el campo. Amigos de la banda, vayan preparando la música sin la verdad.